No hay quien le diga o que? Como bien Aragonia? Y se ocupó la silla y joder Es que nosotros ya no somos de esto es ya Es de estar sentado Mi silla No hay quien le diga No hay quien le diga Es de estar en el chico 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 ¿Qué? ¿Compra uno? No 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 pesadilla 5 alitas 140 está bien bajo sobre el pastor un churro mija allá mira y y y y y y y y y